En el mar del ángel En el mar del ángel No existe la razón Y aparte de mi lado la obsesión Me obligue a romper con este amor Te va dejando mi decisión Quiero dejarte amarte Eres alguien prohibido Quiero recuperarme Este vicio maldito Quiero arrancar del corazón Que este duro tormento Quiero vivir y ser feliz Sin lastimar A los demás Yo quiero amar En el idioma del ángel No existe la razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar la situación Que no veo olvidarme de tu amor Quiero dejar de amarte Quiero dejar de amarte Mi corazón Este duro tormento Quiero vivir Y ser feliz Sin lastimar Sin lastimar A los demás Yo quiero amar Yo quiero amar Con libertad Sin transgresar Una vez más Una vez más Yo quiero amar Con libertad Con libertad Con libertad